Porque yo tuve que acomodar todo acá de nuevo porque de antes ordené porque me había puesto nervioso, pero no fue culpa mía, fue culpa de los nervios, chicos, eso es lo que le quiero decir. A la gente le da por distintas cosas de los nervios, por ejemplo, hay gente que los nervios le da por comerse las uñas, así. Hay otra gente que los nervios le da por la piernita nerviosa, que uno está comiendo con alguien y le ve la piernita nerviosa de por bajo y dice ¿qué le pasa? ¿Está dando electricidad? Es una usina eléctrica. Yo tenía un compañero de universidad, pero esto de verdad, verdadera, que se arrancaba los pelitos de la barba antes de los exámenes, le daban los nervios y se arrancaba. Y una vez vino y le faltaba todo este pedazo, había sido un final muy difícil, de verdad. A mí, en cambio, los nervios me da por un corre-corre a la altura del estómago, como una aceleración digestiva, digamos. Y esto viene a cuento porque la canción que voy a contar cuenta de una vez que fue la que vino a visitarme acá a la casa una mujer más linda, 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 que me había venido a visitar nunca una vez. Y yo siempre le pregunto a los chicos, ¿es más fácil acercarse a alguien que te gusta mucho o a alguien que no te importa? Y, por supuesto, a alguien que te gusta mucho es más, no sé si dije fácil o difícil, pero es más difícil, eso seguro, es más difícil acercarse a alguien que te gusta mucho porque si rebotás, te duele. Si rebotás, te duele. Entonces, porque uno tiene una glándula que tendría que tener, una glándula que es la estrategia, pero te falla la glándula cuando alguien te gusta mucho. Entonces, yo voy a contar lo que me pasó una vez que me vino a visitar alguien que me gustaba mucho, 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 preparados. Hoy es el día tan anhelado, viene la dama que siempre he esperado. Limpié la casa, barrí la calle, ordeno y cuido cada detalle que nada falle. Me baño porque quedé mugriento, me perfumo y me pongo un cuento. Lo tengo todo calculado, solo me importa ser de su agrado, bien alineado. Practico bien mi parlamento, frente al espejo lo digo lento. Recurro a todo mi talento para expresarle con refinamiento mis sentimientos. Suena la puerta de mi alojamiento, debe ser ella, yo lo presiento. Corro a abrirle, estoy sediento. De ver mi amada, mi complemento, estoy contento. Cuando la veo me siento pequeño, es tan hermosa que parece un sueño. Por un momento estoy tentado de preguntarle si no va al lado, es demasiado. Acasa nunca en toda mi vida traje una dama tan llamativa. Mi panza cruje ante el portento, la invito que entre a mi apartamento. Y la oriento, ponete cómoda, voy sugiriendo. Ella lo hace, quita su atuendo, lo guardo pronto, prendo un incienso. Y aunque no quiera, me pongo tenso, pues soy propenso. Preparo un trago, en tanto pienso, de qué le hablo, con qué comienzo. Mientras por dentro estoy reprimiendo un movimiento que voy sintiendo. Sigo sonriendo, prendo la radio, me siento al lado. Sigo sonriendo, pero de asustado. Me descompongo de tanto miedo. Y de repente, muy traicionero, se escapa un pelo. Busco una excusa, salgo tosiendo, con disimulo. Sigo sonriendo, huyo hacia el baño como un torbellino. Serán los nervios, que no domino mis intestinos. Temo ese ruido, por si está oyendo. Abro canillas, estoy flatulento. Y aunque no quiera, ocurre algo rendo. Algo tremendo. Se van mis vientos, con grandes truendos. No hablo de un pequeño alboroto, hablo de un ruido como un terremoto. Un estallido sin semejanza. Así fue el ruido que hizo mi panza en su pujanza. Después del ruido y de los olores que di a la dama de mis amores. Sentí vergüenza por el trastorno. Pensé hasta ella. Yo no retorno por el bochorno. Por timidez, no salí del baño. Así encerrado llevo casi un año. Esta canción desde ahí la escribo. Oyo la puerta. No le he sentido que se haya ido. Miren que esto que le conté es más secreto que secreto. No van a estar contándolo por ahí.